Justamente del Congreso de Morelos, la diputada Ariadna Barrera Vázquez, diputada por Jutepec, comentó ayer que tras rendir su segundo informe de aniversario, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, bueno, ella comentó que el gobierno de esta cuarta transformación atiende con bienestar y desarrollo todas las necesidades de mujeres, hombres, adultos mayores, jóvenes, niños y ciudadanos vulnerables a través de los programas federales, es lo que dice la diputada del sexto distrito, Ariadna Barrera, dijo que los compromisos que ya están cumplidos son los relacionados con los programas sociales, que ya son un derecho constitucional, así como la reducción salarial de funcionarios públicos, entre otras cosas. Y es que ya cumplió, pues, fue el aniversario en que fuimos a votar, votamos y ahí fue cuando obtuvo el triunfo Andrés Manuel López Obrador. Su segundo año de gobierno será el próximo primero de diciembre.